Nuria Sperd, Eduard Fernández, Vicky Peña o Israel Lejaldes son algunos de los actores que pasarán por las tablas del Teatro Palacio Valdés de Avilés y por el auditorio del Centro Niemeyer en el próximo trimestre. El ciclo teatral de escena Avilés de abril a junio trae dos estrenos nacionales con canción del primer deseo en la versión de Jorge Muriel y lo inevitable del avilesino José Busto. Además volverán a Avilés directores como Mario Gás o José Padilla. Habrá en total seis obras, tres en el teatro y tres en el Niemeyer. En un ciclo de programación conjunta que cumple diez años y donde habrá también otras seis propuestas escénicas dentro de los ciclos Of Niemeyer y Hecho en Asturias. Hace diez años que iniciamos la andadura de escena Avilés. Esta programación conjunta que hacemos el Teatro Palacio Valdés y el Centro Niemeyer en una rareza yo creo que en todo el territorio porque no es habitual que dos instituciones programen conjuntamente que es bastante diferente a coordinarse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!